Un saludo a mi peña, cazando a día de veras Un saludo a mis hermanos que toman día de veras Un saludo a Peña Rosa Y mi huevo no se duerma en esta prosa Porque sigo tirando con mi hermano Carlos Sigo ventajando con la rima, tirando Es lo que pasa por las calles de mi barrio O no, León, sígame cantando De la vida que me tomo, sigo con mis hermanos Y sigo tomando shit Díganle a mi carros en la vida que nos tocó seguir En un estudio vamos a seguir Saludos a mis hermanos, para todos Un saludo a Dios que nos bendice con el corro Cuando estoy yo de locos Bendición y respeto Por espeña que en su casa nos tiene aquí adentro Vamos a cantando, seguimos sintonizando Y este de corazón de aquí va sonando Somos raperos, pergueros, sonando siempre primero Por eso lo hago compañero Y vamos tomando otra vez Para tomar y la bendición de Dios Con el hermano Atlas Y esta vez Y quienes somos Somos una sola familia Y que yo sigo, voy sonando por las calles Con el peña, voy sonando de alegría Para que se oigan de alegría Con el nuevo mis hermanos Voy sonando, ven y yo con mis hermanos Voy tocando Dóndele, Carlos D Díganles Y Carlos D Con el peña Y ya no otra vez con el nuevo Y el burne va cantando Cris a esta vez Yeah Sigue fumando el burne con los hermanos Y ya no otra vez con el burne 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 con el burne